He estudiado técnico superior en gestión de transporte, diplomatura en ciencias empresariales y licenciatura en administración y dirección de empresas. He trabajado en un puesto de gestor de transporte de becario en transporte de mercancías, Juan Sánchez Morales. He trabajado de becario administrativo en Banco Caixa Gerard y he trabajado como becario administrativo en ACOBA Sociedad Cooperativa. Pues destacaría los proyectos de consultoría que estamos realizando actualmente con el programa DIME para la dinamización de empresas en comercio electrónico. También destacaría haber hecho planes de contención de costes en empresas y haber realizado funciones de carácter administrativo y comercial. Soy una persona abierta, introvertido, me gusta trabajar en equipo, me gusta ayudar a mis compañeros, me gusta la proactividad y soy una persona que me gusta mucho formarme continuamente. Pues destacar que tengo conocimientos en idiomas, en inglés y en francés, tengo conocimientos en programas informáticos, en paquete office y también tengo conocimientos en el tema de comercio electrónico. Gracias.